¡Vamos! ¡Vamos, Nori! ¡Vamos, Nori! ¡Vamos, Nori! ¡Siga, siga! ¡Miren quién es el hilo que está ganando! ¡Vamos! ¡Esa, Nori! ¡Esa es, Nori! ¡Vamos! ¡Muy bien, Nori! ¡Eso! ¡Comienza el público! ¡Comienza! ¡Eso! ¡Muy bien, Nori! ¡Vamos! ¡Vamos a ver la chica más sensual o la mejor guachitura de la chica! ¡A ver! ¡Vamos! ¡A ver, Nori! ¡Cuál es la pierna ya! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos, Nori! ¡Eso! ¡Va para adelante! ¡Vamos, Nori! ¡Aplausos para Nori! ¡A ver, caballero, ¿quién va a ser mal? ¿Cómo se llama la llama? ¡Ok, Irina! ¡Vamos a ver! ¡Vamos, le va! ¡Suéltela! ¡Vamos, se vea! ¡Suéltela, Marce! ¡Vamos! ¡Suéltela, Marce! ¡Suéltela, Marce! ¡Aplausos para nosotros! ¡Aplausos para nosotros! ¡Aplausos para nosotros! ¡Aplausos para nosotros! ¡Se está haciendo muy bien! ¡Vamos! 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 Aplausos